Los diputados se les paga con impuestos del pueblo. ¿Por qué a veces parece que no hacen nada? ¿Por qué a veces parece que no van ni a sesionar, solo van dos veces a la semana? A veces tienen vacaciones de un mes. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mire, el tema del Congreso Nacional, Carlos, funciona de la misma ley orgánica, le dice que los diputados sesionarán en sesiones ordinarias, valga la redundancia, los martes, los miércoles y los jueves. Esa es una realidad, lo dice la ley orgánica. Y tienen su periodo de receso de un mes en el mes de mayo y creo que en diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una junta directiva, el cual es electa por los 128 diputados para administrar todo el Congreso Nacional. Y no es desconocido para el pueblo hondureño lo que ha pasado del 2022 a la fecha. Que ha sido bastante accidentado el tema del Congreso de su inicio. Y como dicen, todo lo que inicia mal, termina mal. Y esa es una realidad. Iniciamos mal el Congreso Nacional al no respetarse la ley orgánica, al no respetarse la Constitución de la República, a imponer un presidente que no cuenta con la venia de todo el pleno legislativo, como lo establece la ley. Está totalmente violentada la Constitución. Hubo otro poder intrometido en el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Y esa es una realidad que el día de hoy nos ha pasado la factura y por eso usted lo ha dicho muy bien. La percepción que se tiene es que es un Congreso ineficiente, improductivo y que solo le ha dado de alguna u otra manera al pueblo hondureño entretenimiento, pero el entretenimiento del peor circo del mundo. Y en este caso, de los congresos, a nivel regional estamos en el índice 138. Menos improductivo. ¿Por qué? Más improductivo. O sea, por lo más araganes, para que usted entienda. El peor calificado de la región. Y usted no se siente mal que por primera vez es diputada y le toca lidiar con araganes. Porque usted me está diciendo, para puntualizar su respuesta, usted me está diciendo, Mire, Carlos, realmente no se sesiona porque, según la ley, la Junta Directiva tiene que mandar a sesionar. Eso es lo que me está diciendo. Sí, en efecto. Recuerda que...